continuemos con la construcción de nuestro login form ya tenemos este botón de aquí ahora necesitamos construir estos dos botones de acá abajo pero antes voy a cambiar el color de este botón que lo tengo con un color celeste a este azul de acá voy a ingresar al sitio web material punto yo voy aquí a sign color y aquí vamos a poner de color system y por aquí voy a buscar el color respectivo si no me equivoco lo tenemos por acá abajo y creo que es este color de aquí voy a copiar este color y como este va a ser el color primario de mi aplicación y lo voy a reutilizar en varias pantallas es preferible crear una clase para acceder a este valor cuando yo lo desee por acá en útiles voy a crear una nueva clase y aquí voy a crear un archivo de nombre app colors junto a dar aquí creo la clase a color y aquí un final mejor dicho un estático final voy a poner aquí primero que será mi color primario y será un color voy a importar lo que sería widgets punto dark aquí lo que estoy haciendo es crear una clase que contenga unas propiedades estáticas primary será mi color primario después tendré el color secundario también tengo un color gris si no me equivoco el color gris que más utilizo es el que tiene este código hexadecimal bien por el momento voy a utilizar únicamente estos dos colores entonces por acá me voy a mi roundedbutton.dart y aquí defino una nueva propiedad de tipo color de nombre background color bien agrego esta propiedad al constructor sin embargo no va a ser un campo obligatorio únicamente acá en el box decoration voy a realizar una comprobación si this punto background color es distinto de null tomaré ese valor caso contrario utilizaré lo que será app colors punto primary guardo y como acá en login form punto dark no le pase lo que es el parámetro background color tomó el color primario pero si le paso por aquí tal vez colors punto red bien toma dicho valor en mi caso voy a utilizar el color primario perfecto perfecto ahora vamos a crear estos dos botones de acá primero comencemos con este texto por aquí vamos a definir un text revisamos la referencia gráfica bien guardamos le vamos a dar una separación parece que es más aquí un valor de 30 bien ahora procedemos a construir estos botones de acá como quiero utilizar estos botones tal vez en otras pantallas voy a convertir estos botones a un widget reutilizable por aquí vamos a poner un nuevo archivo dart de nombre cycle button bien y aquí vamos a pasarle como parámetros a este botón lo que sería un icono sbg primero creamos un state widget aquí sería aquí sería cycle button vamos a importar material y también cupartino perfecto y por acá vamos a decir que este botón va a tener una propiedad doble doble de nombre size bien y por defecto tendrá un valor de 50 bien y aquí vamos a poner en este container width será igual a this.size lo mismo con la altura bien y vamos a definir decoration box decoration y también vamos a decir que este cycle button recibirá un parámetro final de tipo color de nombre background color inicializamos la propiedad y por acá en box decoration vamos a definir lo que sería color y si this.backgroundColor es distinto de null tomaremos dicho valor caso contrario upcolors.primary y también aquí en box decoration vamos a definir el parámetro shape que será un box shape punto cycle de esta manera nuestro container siempre será un container circular bien vamos por acá al login form punto dart debajo de este texto de aquí vamos a definir un widget de tipo row definimos challenge coma al final y aquí le vamos a pasar lo que sería un cycle button necesito pasarle lo que sería size pero antes debe importar cycleButton.dart de la carpeta widgets bien vamos a dejar que tome el valor por defecto de el tamaño y el color de fondo también por acá nosotros en el widget rounder button tenemos la importación de upcolors.dart se realizó de manera automática gracias al IDE visual studio code cuando yo hice upcolors.primary automáticamente visual studio code me importó upcolors.dart lo mismo pasó aquí en cycleButton.dart aclarado esto volvamos acá al login form.dart vamos a duplicar esto de aquí bien vamos a darle un poco de separación size set box aquí un ancho 10 o tal vez 30 y aquí yo quiero que esto esté centrado horizontalmente defino main axis alignment main axis alignment punto center center bien voy a buscar por acá en material.io el color respectivo para el botón de logueo vía google voy a copiar este código de aquí y acá a mi segundo cycleButton vamos a pasarle backgroundColor color color y pego el hexadecimal compruebo con mi referencia gráfica bien parece que la separación es demasiado y también los botones creo que deben ser un poco más grandes por aquí vamos a poner 20 de la separación por acá vamos a darle separación entre este texto y los botones un valor tal vez de 10 bien vamos a darle el tamaño de 60 lo mismo acá comprobamos bien parece que 60 es demasiado tal vez aquí 55 y acá 55 comprobamos los colores y aquí este es un azul no tan fuerte y también el rojo es un azul un poco más claro así que vamos a buscar el azul respectivo tal vez este color azul de acá bien aquí definimos aquí definimos backgroundColor el color pegamos el color bien comprobamos ahí lo tenemos vamos con el color rojo tal vez este color de acá bien no es ese color no es ese color tal vez este color de aquí sí y al azul parece que tal vez es este color de acá bien por último necesitamos lo que son los iconos el icono de facebook y el icono de google ingresamos nuevamente a platicon.com buscamos facebook bien bien voy a comprobar mi referencia gráfica y es este icono de aquí y acá descargo en el escritorio guardo ahora por acá voy a buscar si tengo el icono de google bien selecciono aquí voy a ver si puedo editar esto o mejor aún busco directamente google por acá veamos si tenemos el icono respectivo al parecer no lo tengo así que voy a utilizar este icono de aquí bien clic acá voy a descargarlo y voy a poner google bien creo que es este icono de aquí realmente voy a reemplazar ese icono bien ahora voy aquí a assets me voy acá a page login icons y ahí voy a agregar lo que sería google y facebook ahora en poxpec y aml voy a agregar los iconos respectivos el de facebook y el de google guardo para que se oculte el comando flutter package get ahora aquí en cyclebutton.dart vamos a decir que es necesario pasar una propiedad o un parámetro de tipo string de nombre iconpad por acá agregamos la propiedad iconpad al constructor y esto será un campo requerido y por acá vamos a poner una validación iconpad debe ser distinto de nulo bien bien ahora aquí en mi container vamos a poner child un svg picture punto asset y aquí iconpad ahora acá en el login form punto dart es necesario pasarle el iconpad que no será más que la ruta del icono de facebook y de google así que aquí le paso la ruta de facebook y por acá la ruta de google bien vamos por acá a cyclebutton.dart y por aquí vamos a darle un padding al container edgeinsets de 10 comprobamos la referencia gráfica se ve muy bien tal vez aquí sea un padding de 15 y acá en svg picture punto asset ponemos color colors punto white automáticamente visual studio code me importó la dependencia flutter sbg tal cual lo tenemos aquí bien por lo general yo importo de esta manera la librería flutter sbg estátima que tengamos una ática vamos a volcultar es que hay más estamos toda esta manera la cadena está